Música Considerado desde ya como el salvadoreño más universal, pero ¿cuál es el origen de nuestro primer santo? Sí, porque cuando yo voy así y salgo y me dicen, ¿y usted de dónde? Yo vengo, les digo yo, de Tierra Santa, de donde nació Monseñor Romero. El regocijo es total en Ciudad Bardos, orgullosa ciudad que vio nacer a Óscar Arnulfo Romero Galdámez el 15 de agosto de 1917. A 155 kilómetros de San Salvador, este municipio de San Miguel, se convertirá en un punto de peregrinación para aquellos devotos que desean conocer la casa donde nació el Beato Salvadoreño. Creemos en Dios, predicamos la esperanza. Pero si de la vida de Romero hablamos, Doña Zola Fuentes tiene algo que decir. Ajá, y cuando lo encontraba a uno, le ponía la mano en la cabeza, que Dios te bendiga, le decíamos. Y yo le estreché las manos a Monseñor. Y es que Ciudad Barrios transpira emoción al momento de recordar a ese emblemático personaje. Esta mujer, al igual que muchos otros de la localidad, tuvieron la oportunidad de conocer a Romero en persona. Alguien que siempre tuvo como seña de identidad su humildad. A él le gustaba la sopa de frijoles calientes con la cuajada. Ajá, y el café se lo tomaba en huacal, bien caliente. Considero de que es todo un gran desafío, porque decir la tierra del profeta es decir que esta tierra es habitada también por unos rostros concretos. Y estos rostros concretos tienen que ser la transparencia de un pueblo que sí cree que sí ama, sí estima los valores que han llevado a Monseñor Romero a los altares. En la Iglesia Católica de la Ciudad se encuentra un museo donde se conserva un lienzo con sangre de su martirio, su acta de nacimiento y una serie de artículos relacionados con su vida. Es lo que sucede en todos los hogares, todos los días y a todas horas. Pero la memoria del próximo santo también se transmite a través de Radio Católica Monseñor Romero. Bueno, para mí en lo personal pues es una alegría y estos días que nos estamos acercando más a la canonización pues es más emoción todavía, pues porque un santo y vivir en la cuna de donde es él pues es una emoción inexplicable, la verdad. Un estímulo muy poderoso es la voz de tierras lejanas. Y esta es la Iglesia de Roma, donde el Beato Romero ofreció su primera misa luego de ser ordenado sacerdote. Pero ¿cómo vivirá Ciudad Barrios la canonización de nuestro santo? Eso se lo presentaremos en la segunda parte de nuestro reportaje a través de Noticias Cuatro Visión. Con imágenes de Juan Arreaga, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.